Rebelde se está cumpliendo la profecía, o mejor dicho, se está haciendo lo que la producción dice, ¿verdad? Porque pues ya habíamos nosotros dado a conocer esta lista en la que iban a estar saliendo los integrantes de la casa de los famosos y bueno, se cumplió que tenía que salir Raquel y el próximo en salir será Jorge, pero de eso ya hablaremos en otro video. Ahorita vamos a hablar acerca de lo que estaba sucediendo con Galilea Montijo, que si estaba tomada, que estaba hebre, que si a lo mejor estaba tomando un medicamento, que si andaba dopada y bueno, hubo muchísimos memes en redes sociales y muchas preguntas acerca de que qué le sucedía a Galilea Montijo, por qué arrastraba así las palabras, por qué esos gestos medio raros, pero bueno, mucha gente dedujo a que a lo mejor andaba un poquito ahí con agüitas de Jamaica, y yo decía, a lo mejor andaba dopada, a lo mejor estaba tomando algún medicamento, defendiéndola yo un poco, ¿verdad? Pero no hay ni cómo, ni cómo defenderla, Rebelde. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana vuelve a salir ella, bueno, aparte de todos los videos que ya vimos de cómo hablaba y cómo arrastraba sus palabras y su comportamiento medio extraño, bueno, la vimos hoy en el programa, precisamente de hoy, ¿verdad? Y bueno, ella pone a explicarse, pero a ver, al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? Y ellas, yo me imagino que se ponen a explicar y a explicar, y luego al fin de cuentas te mandan a la fregada diciendo, pues si me quieres creer y si no también, entonces para qué dar explicaciones a un público que no va a entender y que obviamente no va a creer lo que le estés diciendo porque una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Anoche la vimos así, titubear, arrastrar las palabras con un comportamiento medio extraño, y ella hoy explica a qué se debe, a qué se está haciendo un implante o algo así en la dentadura y da estas explicaciones y vueltas y vueltas que hasta la cara de Andrea Legarreta, pues dice, oye mamita, espérate, estás diciendo tantas cosas incoherentes, obviamente, porque a ver, un implante, este, no tiene nada que ver con que te lo pegues con este tipo de corega, esos son para toda la dentadura y el implante, pues obviamente va por dentro y si le preguntas a un dentista te va a decir que no tiene nada que ver con eso y yo ya lo he vivido con familiares y demás, entonces por más que daba explicación y que seguía diciendo que no podía hablar ni gesticular bien porque tenía miedo de que se le saliera un diente o así, este, no sé, no sé, no sé, puras explicaciones que nada que ver y sin importancia y sin relevancia, entonces la gente, pues está peor porque seguimos pensando que sí andaba con sus agüitas de Jamaica encima, pero a ver, tú que eres fan de ella, tú que ves todos los programas, dime si es normal que hable así o que no hable así, tú qué piensas, yo la verdad sí, sí creo que andaba con sus agüitas de Jamaica además que es válido, a ver, es un ser humano, pero como dicen ahí los comentarios, verdad, si vas a hacerte un plan de por qué se te ocurre hacerlo o un sábado antes o el mero domingo cuando tienes gal, o sea, porque qué no le puedes decir al dentista, espéreme el lunes si quiere a las 7 de la mañana o hágame los días después para no andar con estos problemas de que si se te sale el diente o no, digo, esas excusas ya no las sabemos de memoria y obviamente ya no somos unos niños para andarle creyendo eso, a ver, pero dime tú, déjame aquí abajo en los comentarios qué piensas acerca de eso, traía agüitas de Jamaica encima o no traía agüitas de Jamaica encima, yo te mando besos, abrazos de papachos y si Dios ustedes me lo permite, nos vemos en otro video más, chao.